Hola Pitis, hoy ha tocado compra, ¿y dónde? Pues en Lidl y en el mercado Pues nada Pitis, voy a empezar por lo del mercado Os voy a comentar una cosa, a ver a vosotros que os parece, a mí no sé Bueno, primero, el embutido que cuando os lo enseño tanto os gusta Pero es que es una pasada, mirad, el jamoncito, jamón extremeño Yo ahora lo pongo en esas bandejitas, mirad que pintazo Un cuarto, cinco euros, vale, el jamón, lo dejo aquí Luego, ¿qué es esto? Ah, mortadela, aceitunas, calpiti mayor, le gusta, no lo cierro porque ya sabéis que ahora yo lo guardo En esos recipientes que tanto me habéis preguntado Hoy he comprado salami a las finas hierbas Y por último, chorizo pamplonica Vale, hoy he comprado esto solo Todo esto me ha costado 9,15 Está muy bien ¿Qué más he comprado en el mercado? Dos hamburguesas de ternera para el piti mayor Salen a 90 céntimos cada una Y claro, estas hamburguesas no tienen nada que ver Con las que podemos comprar un súper Esto sí que hay mucha diferencia ¿Vale? Mirad, recién picaditas, vamos, geniales Pero lo que os voy a enseñar ahora Me he quedado He comprado una pechuga de pollo Fileteada, que me la han fileteado Para hacerla rebozada Hace mucho que no hago pechuga de pollo fileteada Mirad, la voy a enseñar Bueno, aquí está la pechuga Una pechuga fileteada Para hacer rebozada ¿Sabéis cuánto me ha costado esta pechuga? 4,90 5 euros, pitis Yo no sé qué me diréis Ahora habrá muchos que me dirán Eva, pero es que la calidad del mercado Esperad que me voy a lavar las manos Me dirán Eva, es que la calidad del mercado A ver, dejémonos estas de tonterías Que en el Mercabarna Todo el mundo va a comprar allí Y hay muchas calidades Y... Vale, o sea, no porque sea de mercado Tiene que ser estupendo Yo lo comparo con un Bonaria Que venden Más quisieran vender Los pobretes del mercado Lo que vende un Bonaria Y esa pechuga rebozada No tiene nada que envidiar a esta Y por 5 euros Tienes una bandeja con 4 o 5 pechugas O sea, me ha parecido Evidentemente pensado No me va a saber más Porque somos 2 Yo voy a tener para 2 veces Porque sí Porque yo me voy a comer 2 filetitos Y él a lo mejor 3 o 4 Pero imaginaros una casa Que tengan 2 hijos 4 personas Con esto no hacen nada O sea, es que si fuera otro precio Es que mucha más gente iría a comprar al mercado Pero es que es... Vamos, esto me ha parecido un atraco Sinceramente Pero bueno No iré más a esta parada Y se acabó Pues nada En el mercado he comprado La pechuga Las hamburguesas Y el embutido Que las... Bueno, yo de ternera Casi siempre compro antes Cuando estaba mi padre Compraba para hacer frikandó Compraba para hacer estofado Pero ahora que no está Pues para el pity mayor Que no come nunca aquí en casa Y los fines de semana Hacemos una comida Que comamos los dos Digo eso Porque si hago estofado Yo no como carne roja Entonces Lo único que estoy comprando ahora Es algún bistec O algún entrecot Y las hamburguesas Y ya está Eso es lo que he comprado en el mercado Ya os voy a enseñar Lo que he comprado en Lidl Bueno Repito y repetiré Estas hamburguesas De merluza y salmón Estampitis Bueno, a mí que me gusta el pescado Es que me encantan Es que me encantan Sale la bandejita 1,99 euro Y están de verdad Pitis Probadla Si os gusta el pescado Probadlo Porque está riquísimo Luego Un paquetito de coballitas De estas sensitivas Sensitivas Bueno Sensibles 99 céntimos 99 céntimos Luego os diré el total De la compra De Lidl Orégano Que me había quedado sin Una latita De tomate triturado Que estaba de oferta 53 céntimos Un litro de leche Mirad Mirad que cantidad De lomo Si lo comparas Con la pechuga Pero bueno Ya está Yo ahora esto Lo pongo en bolsitas Y lo congelo Atún claro Al natural Porque así Chispa Le puedo dar Alguna latita Magui no Porque le sienta mal Magui Solo le puedo poner Si Por ejemplo Hoy Ayer hice pasta Para el piti mayor Hice mucha Me sobró un poco Me sobró Entonces voy a ponerle Un poquito De pasta Pasta Arroz Pero si le pongo Esto La latita No le sienta bien Pues nada Tres latitas De atún Al natural Este me ha costado 2,39 Eva Que memoria Tienes para los precios Porque me fijo Porque siempre digo Yo tengo memoria Visual O sea Yo Si escribo O miro una cosa Me acuerdo En cambio Auditiva No tengo nada Este pack De tres latitas De mejillones En escabeche Porque aquí hago Los espaguetis Que le gustan Al piti mayor Me hago una ensalada Y me tiro una latita Bueno Las salchichas Que compro siempre Las viena con queso Los mejillones 2,19 Y las salchichas Salen a 69 centimos Cada paquetito Salen muy buenas Esta salchicha Siempre os lo digo Luego está de oferta Ahora La mozzarella Y yo la compro siempre Pero tonta de mi Pues se me ha olvidado Volver a pasar La aplicación Entonces Con la aplicación Sale a 65 centimos Y yo la he pagado Pues me parece Que a 99 Que es su precio Pero esto Con un tomate Barbastro Vamos Nos encanta Y para una cenita Genial para los dos Bueno Esto y otra cosita Queso O sea Queso Sí Queso rallado Pero he cogido esta De 4 quesos Porque este viernes Voy a hacer yo la pizza Ahora hace Tiempo que no la hago Entonces antes de sacar A las chicas Voy a hacer la masa Y la termomix Que es muy fácil No tiene nada que ver O sea Es que no tiene nada en especial Son 400 de arena 200 de agua 50 de aceite Una pastillita De levadura fresca Y sal Eso es lo que lleva La masa de pizza Que hago en la termomix Pues he comprado Este 4 quesos Porque voy a hacer Un Ay me entra a tos Cuando hablo con vosotros Pitis Os tendré alergia Quizás es porque Fuerzo más la voz Voy a intentar No forzarla A ver Vi el otro día En la aplicación Del Lidl Plus Ayer que estaba mirando Las cosas que estaban De descuento Vi una pizza Que hacían Con calabaza La masa Y pensé Que buena tiene que estar Pero bueno No voy a hacerla Porque voy de bolita Y no tengo tiempo Ahora de hacer cocinitas Ni tampoco tengo Todos los estris Aquí en la cocina Ya Porque ya sabéis Muchas cosas Están en caja Al perdonar Entonces Voy a hacer La masa normal Que os he dicho Y voy a hacerla Pues como la hacían En esta receta Voy a poner Tomate Frito O de este crudo El quesito este Bueno ellos lo hacían Con mozzarella Yo lo haré Con cuatro quesos Luego le voy a poner Esto Porque así ya lo enseño La pechuga de pavo Esta pechuga Que es buenísima Así Y ¿Y qué más iba a poner yo? Ah bueno Y unos tomatitos cherry Y a lo mejor Unas aceitunitas negras Que rica Y voy a hacer eso La pizza yo Este viernes La pechuga de pavo Me ha costado Dos con veinticinco Buenísima Esta pechuga de pavo Por eso tampoco La he comprado En el mercado Porque me gusta Esta Vino blanco Ochenta y nueve céntimos He comprado dos Los tengo aquí ¿Me veis con esta cola? Pitis Porque he llegado Chorreando O sea Me he puesto ya El tejanito largo Menos mal que no me he cogido Chaqueta Madre mía Me he puesto esta Camiseta manga corta Pero claro El pantalón Con las bambas Iba He llegado aquí Y lo primero he dicho Sacarme los pantalones Sí Estoy grabando Sin pantalones Pero como no me veis Pues yo voy fresca Es como una cabra Hay una vez Oí Que los periodistas Que hacen las noticias Mira esto se está abriendo Voy a sacarle esto Voy a poner una pinza Los periodistas Que hacen las noticias En televisión Que van siempre arregladitos ¿No? Muchas veces van con un tejano O sea Van hechos polvo Por decir algo Y no es que los que vayamos Con tejanos Vayamos hechos polvo Pero que no van Como se les ve a lo mejor Por arriba Sino por abajo van Pues con un pantalón A lo mejor de chándal Esto me lo dijo Una persona que trabajaba En televisión Pues nada eso Sigo Pan de molde Normal A un euro diecinueve Estaba de oferta Que no tiene corteza Que nos gusta mucho Pero quiero hacer Bikinis Una noche Y voy a gastar Bastante pan de molde Y el otro es chiquitito Entonces digo Cojo este Es un euro diecinueve ¿Qué más? A ver Esto por aquí Una masa quebrada Ay que se me chafa Una masa quebrada Porque voy a hacer Para una noche Un flambich de puerros Que no he comprado Los puerros Pero esto lo compraré En la frutería del barrio Véis que no llevo fruta Ni verdura Porque lo compro En la frutería De aquí del barrio Voy a hacer Una flambich de puerros Que lo tenéis En mi canal A ver si puedo Y os dejo El enlace por aquí Hace tiempo Que es más Ese vídeo Lo hace el piti mayor Y os dejo El enlace por aquí Si por lo que sea El piti mayor No puede dejaros El enlace por aquí Pues mirar En mis vídeos Poner flambich De puerros Y os sale Pero si puedo Os lo dejo Un euro veinticinco Fideos Que al final No hice la fideua La semana pasada Y me quedan muy poquitos Y no sé Si tendré bastantes Entonces he cogido Otro paquetito Que no sé Lo que me ha costado Pitis Galletas De las estas De las María Dorada De la marca Sonday Porque a Piti Mayor Le gustan mucho Estas galletas Y siempre tenemos galletas De estas Es más Aquí las señoritas Desayunan Media Media No os asustéis No me digáis Ay el azúcar va muy mal Ya lo sé Pero comen Media galletita Cada día Media la magui Media la chispa No pasa nada Mayonesa Este tarro Que estaba A un euro diecinueve A un euro nueve No me acuerdo Muy buena esta mayonesa De la marca de Lidl Cuatro barras De pan Que estaban Dos setenta céntimos Le he cogido Cuatro Y luego Es un desengrasante Porque me había quedado sin Es lo que os comenté Ya en otro vídeo Estoy haciendo compras También como podéis ver Más pequeñas Porque si de golpe Nos dicen La señora Que nos ha comprado El piso Que ya puede escriturar Pues Un pan pin Sabéis Lo que os quiero decir Entonces contra menos cosas Me tengo que llevar Pues mejor Entonces voy comprando Cada semana Lo que necesito Y estoy gastando Cosas que tengo He comprado Este desengrasante No lo he probado nunca Este que huele a Marsella De Lidl No lo he probado nunca Ya os diré También sirve para la ropa Y sale a un euro Setenta y cinco Ya os voy a enseñar El congelado Pitis Bueno y poquita cosa Unas barritas de merluza Al pitis mayor Le gustan mucho Estas barritas Es como un niño ¿Qué queréis que os diga? Pues tres con nueve Me parece Esto es para el pitis mayor Esto se lo come Él enterito Porque se lo compro Para él Porque le encantan A mí Ni fun y fa Y esto funde mucho Que son los chipirones Enharinados Me sale Tres con algo Pero ahora hace mucho Que no se lo compraba Y bueno Pues se lo he comprado Y esto a él le gusta mucho Luego los caprichos Sala romana Buenísimos Os los aconsejo Esto estaba ahora de oferta Un euro cuarenta y cinco Están muy Muy buenos Y ya está Esto es la compra Que he hecho hoy en Lidl Y todo 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 Me ha costado Cuarenta y tres euros Aparte lo del mercado Eh Cuarenta y tres euros O sea que bueno Ya estamos acostumbrados Hoy en día Y Ya está Corazones Que voy a guardar Todo esto Estoy sudando la gota gorda Porque he cerrado la galería Y tengo calor Voy a guardar todo esto Y me voy a ir a sacar Estas dos Son las doce Entre que termine Y todo Casi la una Y voy a sacar A estas dos mujeronas Pues como siempre os digo Un gran placer Haber estado aquí con vosotros Y nos vemos mañana En otro vídeo Por favor Suscribiros Darle a like Venga Gracias Y mañana Pues seguimos con otro vídeo Chao Un gran placer Cuarto Comer Un gran placer ¡Gracias!